Soy hijo en los parconales y mi amadrino el Chilcar Hermano de Juan Sanado y pariente del Zorzar Me respetan los esteros, soy cuestero y cazador Nunca me falta tabaco ni carne en el asador Soy amigo en los convites, algunas veces cantor No le reculo al trabajo ni no me rumbo en el amor Cuestero, cuestero, cuestero del Paraná Cuestero, cuestero, mi oficio más entonado El amo que la pericia, ay, no más me ha de encontrar Yo soy el chamarritero, disculpe, soy como soy Y son de la madrugada, borracho de luna voz Silbido de los troperos, el viejo apadrinador Compaña del que anda solo, de a rato hasta soy cantor Yo soy el chamarritero, promesa y recordación Resgordo de los fogones, llamita en el corazón Yo soy el chamarritero, llamita en el corazón Chamarrita, chamarrita, chamarrita de entre ríos Chamarrita de las costas, bellos paisajes queridos Cuando voy en mi canoa, alegre cruzando el río Pienso en tus ojos, mi guayna, y se me acorta el camino Pienso en tus ojos, mi guayna, y se me acorta el camino Pelivo y rumbo pa'l rancho, cruzando montes floridos Seguro estará mi amor, esperando en nuestro nido Que linda es la chamarrita, música de mi entre ríos Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo Chamarrita, chamarrita, chamarrita de entre ríos Chamarrita de las costas, bellos paisajes queridos Cuando voy en mi canoa, alegre cruzando el río Pienso en tus ojos, mi guayna, y se me acorta el camino Pienso en tus ojos, mi guayna, y se me acorta el camino Cañarles Voces En tus ojos, mi guayna, y se me acorta el camino